No, no he visto los cuestionarios, pero son muy pocos y son los que ya ustedes conocen. En la mañanera de este miércoles 14 de junio le preguntaron al presidente López Obrador quiénes serán los candidatos a gobernadores y esto respondió. Yo ya tengo ya los nombres para que en su momento. Ellos mismos lo apuntaron, ellos mismos lo apuntaron y ya estábamos preparados y los que se van son gentes de primera y los que se quedan también. Al respecto, el actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció que es una de las personas que dejará el gobierno del presidente. Mi rumbo es el porvenir, mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas. Sí, soy uno de los ocho de los que el presidente habló hoy por la mañana. Cien, ¿no? No, cien fueron los que se reunieron y creo que se van como ocho. Zoe Robledo confirmó sus aspiraciones, pero aseveró que no dejará las cosas a medias. Ya lo dijo también el presidente, todo a su tiempo. En este momento hay que concentrarnos en el encargo, que no es menor y que tiene que ver con el sistema de salud. No soy de los que deja las cosas a medias. Para emprender una tarea debemos antes concluir la que tenemos hoy. Así funciona la transformación. Erick Cordóñez, alerta Chiapas. Así que ya lo saben, no hay dudas. Ayer fue martes 13 y algunos dicen martes 13 ni te cases ni te embarques. Pero ¿saben qué? Chiapas, Chiapas bien vale tomar el riesgo. Cuatro. 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 Gracias por ver el video.